Señoras y señores, con usted es el presidente de la república. Buenas, buenas. Sé que yo, muchachos, ¿al qué tanto esperaban? ¿Quién les dijo que se sentaron acá atrás? Me va a dañar la imagen, muchachos. Bueno, siéntense, siéntense. Vamos a hablar cosas bonitas el día de hoy. Ya verán, ya verán. Es por acá, señor presidente. ¿Qué es por acá? Oh, perdón, muchachos. Se me va el avión ya. No se ríen. Buenas tardes, vuelo panameño. Menos aquellos que pensaron que los dejaría tirados. A ustedes no. Ustedes me caen mal. Hemos escuchado sus peticiones al sector bancario. Y también hemos escuchado sus cacedorazos. Bueno, es por eso que hoy quiero anunciarles que, entre otras cosas, hemos decidido aprobar la moratoria, la que proponía Zulay. Pero su combo era de tres meses. Y por eso hemos decidido agrandar ese combo a siete meses. Así como la escuchan, mis queridos compatriotas. No tendrán que pagar sus deudas por siete meses. Así que ya pueden estar más tranquilos hasta enero del 2021. Por ahí que nadie les va a cortar la luz, ni el agua, ni el teléfono. Ni los van a correr de sus casas ni a quitarle sus autos. Pero, eh, ojo. Eso sí. En enero del próximo año, póngase de acuerdo con sus respectivos bancos. Porque yo no tengo nada que ver con eso. También hablen con ellos sobre sus intereses y sus cosas porque no se los voy a hacer todo yo, eh. Espero que con este anuncio ya puedan estar más tranquilos y dejen de molestar y andar tocando cosas que suenan fuerte y no me dejan dormir. Pueden continuar viendo sus novelas. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Excelente, mi presión! ¡No te salvo más!